Hermoso, la verdad, un cierre, mucha alegría, pero hay que ser agradecido a las vecinales, al equipo humano de deporte, que están haciendo un laburo increíble, increíble. La felicidad de poder arreglar esto a los chicos, es un trabajo que se trabaja todo el año para esto, es un gran alivio, lo armamos todo el año, sabíamos que íbamos a tener mucha más gente, mejoramos el nivel de la comida, de la atención, de los profes, los profes se capacitaron para venir acá, la verdad que todo, todo un equipo enorme, y esto es la felicidad que tenemos nosotros, gracias a Dios. Un éxito total, estos chicos que no tenían un espacio, no eran ni chicos ni grandes, entonces le buscamos el sitio, el espacio y las actividades para que ellos puedan tener sus propias colonias en el espacio deportivo, para que hagan ellos deporte con un grupo de profesores que es el eje principal de toda esta colonia. Así que en fiesta hacen deporte y todos estos chicos después siguen en las actividades sistemáticas, o sea, no es que terminan acá, sino en marzo, empiezan en todas las otras actividades, en handball, en fútbol, en volei, todos estos chicos se captan para que después sigan en los otros espacios deportivos. Así que contentísimos y con todo esto, con el área técnica nuestra, tenemos un mapeo de cada uno de los chicos, que el área de Catalá, de Carlos, hizo un gran trabajo, porque por cada chico tenemos una ficha, con el peso, la altura, todo, el historial, el charlado con los padres, sinceramente un gran trabajo que nos sirve para poder seguir el año.